Acai cypher, quieren cypher, pregunte quieren cypher Ok, ok, DJ, 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 a ver Panamá, Panamá todo el mundo con la mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba DJ, soltá, soltá, soltáme ese bien Mano arriba Vista que ponen rompo, agarro el beat y gira como trompo, un, do, tres, fres, sonando el estilo de Young Top ¿Dónde está mi gente de Panamá? Yo soy venezolano, pero aquí solo soy un panamás Tú sabes que estoy al rast, rapeando con motivo, fluyendo en la pista con un flow bien adictivo Cuando agarro el beat y me meto en tu oído, te lo juro que escucharás algo que nunca más habrías conseguido Y esto suena así, rapeando con los parceros Desde la tierra de Cáncer, Vero Bienvenidos, damas, bienvenidos, caballeros Una bulla pa' que entrompe el siguiente, mi compañero Y hola, ¿cómo estamos? Se presenta el IMC Todo el día, una vida dedicada a el free Estoy aquí compitiendo con la gente en Panamá Todo el mundo que haga bulla Las manitas, ¿dónde están? Representando una cultura Puro hipo, pura letra, pura estructura Estamos aquí, no hay forma que nos derribe La mejor liga, claro, está en la liga del Caribe Dime lo que sos, mamas, allá de una copa La gente se escucha y dopa Muchos dicen que nos van a quemarropa Hasta que llegan al Caribe y se topan con mi tropa Y no hay nada semejante Ante nosotros son insignificantes Puerto Rico y Panamá, interesantes Hoy escribimos historias como Rubén Blades y el cantante Yo lo paso por un segundo Cojo el micro y lo dejo moribusto Los que enterramos un hueco profundo Mano arriba es el Caribe La mejor liga del mundo Llegó mejor como lo suba Mentir en el como lindico, lindico como duda No quieren buscar raperos Si solamente hay una Y lo dejo ya, así que no les quepa duda Directo chiles de esquiles, miles de flow Raperos miles, disparo misiles y hago show Me siento el Big Show Dentro de Derrazomenia si separo Yo te doy un KO, Nate Brown Me siento Snake Dog, como Nate Dog Yo te paro cuando tiro Yo la peino Hey, no Hey Quieren que celebro Directo del infierno Hoy día vamos a vernos Ahora sí, ahora sí Bueno, arriba, dale Tres Tratan de acabarme Ya no saben cómo hacer Porque el wild and rookie No lo pueden detener Activaron al Zayluna Fuiste al Zayluna Mira cómo estamos llegando aquí a la altura Y esto es Pity White Pa' que la gente consuma Hojaldre y salchicha se desayuna Así es mi bro Estamos en la cancha Ahora en la improvisación Aquí yo tengo Admiración por el fútbol Esto va a ser un tributo Pa'l matador Stump Toda la gente Quiero que la mano sea arriba Que está presente Hey, baby, crazy, que Como Heini King Ahora yo me creo El estadounidense ¿Qué tal? Ya viste hermano en Panamá One more time Desde Pity White Aquí gané Mi primera Internacional Y no será mi casa Más la siento como tal Que se vive Yo, lo que se recibe Todos estamos rapeando Dentro de los pibes Homero ¿Por qué tan elegante? Porque hoy regresa FMC Caribe Stop En Juelco en tu parramá Quiero ver las manos arriba De la gente Ven pesa ¿Cómo lo sabes? En esto vengo Pa' romper la pista Es la liga que vino Pa' salvar el freestylista Ay, ¿cómo es que lo hace? Sabe bien Que esta mierda Se volea sola Ah, soy como Ronaldinho Con la bola Jugo de maracuyá Desayuno Cari mayor ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! Ah, que eso tiene chupi Sabe bien Que no necesitamos Ni a Chuti Ni a Chucky Estupi Porque aquí no vale Nada más Que solamente representen El rookie Acaba de llegar En SNK Sí Ay Estupi En la camilla De ese hospital Pero aquí estoy Porque a Panamá Yo nunca quedo mal Ah, que eso se ha improvisado Todo lo que suelto Se grita de este lado Que llaman de llamar Por este condado Porque esta batalla Es para mis soldados Ah, pero no nos pasa nada Rima improvisada Todita de la nada Hoy les doy fuego A esos camaradas En honor a la memoria Del matador tejado Ay Micro, micro, micrófone Checa Mano para arriba De la gente completa En Ecuador Están sonando las metralletas Te amo Ecuador Pronto ya salimos de esta Maldito Cargo el micro Siempre se a la reta Dime misioneros Negros Cuando ya la letra Ando en Venezuela Con el letra Desde la mitad del mundo En el centro del planeta Maldito Con el micro En el track En el track Y por eso soy el que lo representa Panamá me encanta Me encanta y molestia Desacaba la batalla Y luego vamos por la fiesta Esa mierda nos enseña Y los cubanos De una mirada te preñan Siempre vienen a dejar huella Nos vamos de fiesta A balba y salsa Con las panameñas Necesito nada De lo que dicen mi amigo Tengo el anillo En el dedo Soy White Mirror Lo que me dicen No tiene sentido Éramos la de los descendidos Y el freestyle Lo mantenemos vivo La gente sigue hablando mal Y pensaba que iba mal Pero igualmente Esto es freestyle Papi mano Ahora mismo como los jaldianos Cien por ciento puro Como un puro cubano Oji Pa la casa como siempre Haciendo free Miren Que cabrones Quienes que están aquí Volvió la mejor liga En el mejor país Oji Se siente No me da la gana Que venga la gente Y diga pura mierda De los panas Hoy vamos a hacer Que se caiga toda la manzana Y que sienten la energía De que están hechos los panas Y es que así Digo la verdad Y esto es lo que se ven En las plazas Representando siempre A la raza Manos que arriba El arte de tonguiar Está en la casa Dime el micrófono Yo, 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 yo Yo, yo, yo Me está tomando fotos Este vato Pero que salga flaco Raperos yo los mato Toma el mic Juro los opaco Tú que estás haciendo un live Aquí está La mejor liga De todo el freestyle Haciendo un desmadre La verdad Yo no soy un cobarde Los quiero ver Con las manos en el aire Los quiero ver Con las manos en el aire Los quiero ver Con las manos en el aire El que no dio un grito No quiere a su madre Shout out para Lancer, bro Yeah Ah Yeah Como dice Ey Ah Loco, tengo la receta Juro para hacer el huevo Viste la metralleta Yo le disparo de nuevo Yo traigo la receta Loco, ves que me relevo Si me pongo con el meta Porque soy Jame Penedo ¿Sabiste cómo juego? Loco, me conecto con el vicio Están le ven a loco del inicio Es que ya lo viste Loco, no les pregunto Quien sale sus heridas Es quien merece los puntos Ey, loco, mira como yo entro Porque lo que tengo solo es prosa El patacón con pollo Cosa deliciosa Me gustaron sus tierras Sus mujeres hermosas Mucho gusto que lo que Porque ya lo vieron loco Como ya se trata Porque la gente se percata FMS Caride se llama La tierra de piratas Y quien sigue A ver quien lo consigue Esa barriga quien la mide Que un médico la investigue Buenas noches Sé que es improvisación Pero Panamá es rap Como también fue fútbol No pienso hacer minutos de presentación Un minuto de silencio En honor al matador Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias, bendición ¡Manos arriba, dale! ¡Suscríbete!